La bella voz de Loíza Gutiérrez y tomamos contacto y le decimos ¡Hola, hola! ¡Hola chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola a todos! ¡Hola Anabel! ¡Hola querida tía Aela! ¿Cómo está? Me imagino que ya sabe de la noticia, usted tiene que enfrentarse con Anabel el día sábado. ¿Cómo se siente? La verdad es que estaba siguiendo a las redes sociales, pero no sabía que había estado. Es más, Anabel te que vamos a dar lo mejor por todo el público y vamos a tratar de dar la mejor competencia y eso es lo que tenemos que pensar, a pesar de cualquier cosa que te pones. ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Es una competencia sana, de la buena! Pero a ver, Aela, usted, ¿qué le dice a Anabel Angus? Su rival está aquí. Bueno, Anabel, de verdad que tienes que prepararte, porque la tía vuelve a tu casa. ¡Vuelve con todo! Tienes que prepararte, dice. ¿Quién? ¿Cómo es? Bien. Yo creo que los ganadores silenciosamente se preparan. ¡Ahí está! ¡Así será! ¡Así que! ¡Me gusta tu actitud! ¡En fin te espero! ¡Tienes que tomar! ¡Con muchas gracias! ¡Ya! ¡Estamos! Bueno, Eloisa... Eloisa, ¿me estás escuchando? Te estoy escuchando. Dime, dime. No estoy nerviosa. No pensé que estoy nerviosa. Respire, tranquila, tranquila. No se puede. Respire, vamos. Este sábado... Este sábado te espero. Vamos a competir en mi casa en esta ocasión, calle 7. Así que nos vemos en una competencia para darlo todo. Claro que sí, pero espera un momentito, Anabel. Porque esa fue antes mi casa y fue primero. Así que ahí la voy a estar viendo. Ahí voy a estar para competir. No importa, no importa. Y a mis ganadores también los voy a tener. Un besito, con mucho cariño, la espero el sábado. Está viendo, Anabel. Ahí la voy a estar viendo. Ahí voy a estar con todos ustedes. Pero ahora la casa de Anabel, ¿no? Habría que ver los papeles aquí en los registros. Por supuesto, claro que sí. Los mueres. ¿Quién compraron las ganaderías? Aquí en la escuela de arquitectos y pedir los papeles para ver de quién era la casa esta. Oye, y si no es de ninguna de las dos. A mí lo que me preocupa, me van a decir que esta casa también era del tío Rumi con las casas. Y a mí también, me van a decir que, ¿y ahora qué hacemos? O sea, a ver, no, diremos de qué. A ver, Anabel, a ver, escúchame, va a venir con todo. Pero Isa, tú no te tienes que dejar. Por favor, amiga. Psicológicamente tienes que arrebatarle, hacerle... Pero no la escuchó. Como le decíamos al coche, como el coche, como el coche me ha hecho dar miedo, como me ha ganado, pero yo le hacía dar miedo. Mira, a ver. Pero, pero es que la escuchó, está decidida. Pero usted también... Estaba enojada. No, pero, a ver, no. Ya saben que... Gracias, Eloisa. Entonces te estaremos esperando. Prepárense, porque Anabel se está preparando con todo desde hace mañana en la mañana. Va a prepararse. Amiga. Así que ustedes... Ay, 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 a las cosas que me meten. A ver, ahora sí. Escúchame. Es la oportunidad. Como yo estoy lleno al gym, usted va a ir conmigo mañana. Ahí está. Marco López, mi entrenador, lo va a entrenar. ¿Te parece? Ahí está. A ver, vamos. Hagamos una cosa. Todos, todos los gladiadores del gym mañana temprano con ropa deportiva. Vamos a trotar. Bueno, quiero verlos trotar. Claro, claro. Anabel, ok, todos, todos. Todos. Para dar el apoyo. Ya no me van a dejar sola, ¿no? Me van a ayudar, conste. Yo jamás te dejaría sola. Las cosas que ganes. Si pierdes, ya olvídate. ¿No? Yo ahí ya no voy a estar. Ya voy a entrenar, voy a entrenar. Con esfuerzo voy a poder salir adelante. Ya saben, el día sábado, señores, el encuentro que todo el país está esperando. Ay, 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 ay. Señores, el día sábado, la gran competencia. Una prueba va a decidir entonces quién es la ganadora. Se enfrentan Eloisa Gutiérrez versus Abel Mago. ¡No se ponga nerviosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos a una pausa! ¡Estamos en moción! ¡Estamos en moción! ¡Ya! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Por favor, vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa!